Observen por favor aquí, lo primero que vamos a hacer son los signos, mira, 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 menos entre menos, más, listo, ahora los números, 34 entre 2, 34 entre 2, mía, deja de jugar, claro, ya, entonces 34 entre 2 sale 17, ya, ahora aquí hijito, escúchame, escúchame hijito, vas a volver a copiar este signo menos, aquí, ¿qué operación matemática hay? Sí, ya, entonces, divido los signos, más entre menos, menos, ahora, amigo, lo que tengo que hacer es, 2, ya, ahora, a ver hijito, ya, a ver, a ver, a ver, ya, 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 aquí, para eliminar el paréntesis tengo que multiplicar estos signos, no, ya, ahora, signos iguales, ¿qué se hacen los números? Se suma, ya, deben saber que, ya, atentos, ya, a ver hijito, yo voy a marcar, qué operación matemática se está dando aquí, muy bien, campeón, y aquí, ya, a ver, a ver, vamos a empezar, vamos a empezar, bien, lo primero que hago es dividir los signos, menos entre más, menos, 81 entre 9, 9, correcto, más, anda nomás, vuelve rápido, anda nomás, vuelve rápido, ahora, aquí hay multiplicación, primero multiplico los signos, más por menos, 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 12 por 2, 24, Ahora, con la ley de signos, acá hay un fantasmita más, voy a multiplicar, más por menos, 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 o no sea chistosa, más por menos, ya, cuando son signos iguales, ¿qué se hace? ¿Sí? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Cuántos son las sumas? 33, los dos son menos, signos iguales se suman, ya, ya, ahí dice, bien, a ver, queridos niños, para que puedan hacer la comparación, lo primero que vas a hacer es lo siguiente, primero, primero, mira, los signos, ya, ahora, hey, 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 cuando son signos más, el que está, el que más grande vendría a ser el 76, ¿estamos bien? Es el número más grande, ya, eso puedo comparar cuando son signos más, aquí está la dificultad, un ratito, un ratito, aquí los signos son diferentes, ya, el mayor es el que tiene signo más, este es el mayor, ¡achá! Aquí también signos diferentes, el mayor, el mayor, el mayor, ya, copia, 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 ya, bien, a ver, un ratito, hijito, un ratito, un ratito, papá, ya, a ver, un ratito, un ratito, un ratito, ya, ya, tesonito, ya, tesonito, a ver, a ver, a ver, hey, cuando los dos son menos, aquí hay algo interesante, escúchame, escúchame, cuando los dos son menos, el mayor es el que está más cerca al número cero, el que está más cerca al cero, está más cerca al cero, ¿ya? El que está más cerca al cero, este es el mayor, este es el mayor, el que está más cerca al número cero, ya, repito, el mayor es el que está más cerca al número cero, por eso, te estoy diciendo, el que está más cerca al número cero es el mayor, el que está más cerca, ya, a ver, Montes, tu agenda, hijito, está jugando, ya, y no es el también, ya, no, y ahora sí empiezo a poner de mérito, ya no, ya están muy chistosos, ya, ya, a ver, claro, sí, papá, ya, a ver, hijito lindo, precioso, hey, a ver, hijito lindos, cuando no hay signo, está el fantasmita más, o sea, delante de veintinueve está escondido el signo más, de diecisiete también el más, de ocho también el más, entonces, mira, para ordenar de mayor a menor, observamos únicamente los que tienen signo más, ¿quién de los que tienen signo más es el mayor? El veintinueve, el veintinueve es el mayor, tu flota, si yo nado, ya, el veintinueve ya lo hice, ahora, ¿quién seguirá? Diecisiete. Clarines. Dieciocho, ocho, ocho. Y ocho, 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 muy bien, hijito. Ahora, ahora, en los signos menos, el que está más cerca al cero, este es mayor, este es mayor, allá. Dieciséis. Dieciséis es mayor. Y treinta y seis, ¿ya? Para indicar, se hace en la boquita el cocodrilo, así. El cocodrilo. El cocodrilo. Ya, después cantamos, hijito, después cantamos. Ya, me está pidiendo, ordena, dice, de menor, el menor. ¿Quién es el menor de todos? Menos sesenta y seis. Es el menor de todos. ¿Quién sigue? Menos cincuenta, dos. Menos cuarenta y dos. ¿Quién sigue? Menos siete. ¿Quién sigue? Más dieciocho. Más treinta y cuatro. Ya, ahora, para indicar que es menor, se coloca de esta manera. Ok, ok. Ahí nomás la broma. Salió, papá, salió, salió. Salió, baba, salió, baba. Salió, baba. ¿Por qué? No digas eso, dice. No digas eso. No digas eso, dice. Claro. Ya, ya, ya. Continuamos. Ya. Eh, hijito, apúrate. Eh, eh. Mateo, no te vayas a notar, hijito. Ah, no estés jugando, distraíéndote. Ah, cuidado, cuidado. Ya. Excelente. Anda nomás, voy rápido. Bueno, bueno. Ah. Ah, no. A la misa un gritario de mañana, a la misita. A la misita, a la misita, a la misita, a la misita. A la misita, a la misita, a la misita. A la misita, a la misita. Pero, no, no, no. La misita, a la misita. Pon eso, que te te revisan la misita. Ya te llevo. La misita, a la misita, a la misita, ¿no? Ya. Listo. Vamos a continuar. Ya. A ver, ¿cómo se hace el siguiente? Sí, muy bien, Renata. Muy bien, Renata. Muy bien, hijito lindo. Ya. A ver, un ratito, papá. Déjame explicar, hijito. Déjame explicar. Ya. A ver, atento. Atento, muchachos. Queridos, niños. Aquí, afuerita, hay un fantasmita. Más. Lo que vas a hacer aquí es multiplicar los signos. Más por menos. Menos. Y vuelves a copiar sesenta y dos. Aquí también los signos. Más por más. Ahora, escúchame, por favor. Cuando son signos diferentes, ¿qué se hace con los números? A ver, a ver, a ver. Hemos, un ratito, hijito. Hemos demostrado que la resta es treinta y ocho. A ver, ¿quién de los dos pega? ¿Quién de los dos? Sesenta y dos. Lleva signo menos. Porque domina el sesenta y dos. Es mayor. Y el veinticuatro no puede dominar. Muy bien. Continuamos con el jueguito. A ver. Más por más. Más cincuenta y uno. Menos por menos. Más. Más. Y cuando son signos iguales, se suma. Se más uno, siete. Ochenta y siete. Como los dos son signos más, la respuesta también es más. Aquí, fantasmita. Más por menos, menos diecisiete. Más por menos, menos veinte. ¿Cómo son los signos? Igual. ¿Qué se hace? Se suma treinta y siete. Como los dos son menos, sale menos treinta y siete. Me está diciendo, cantando, que más por menos. A ver, a ver, acá. Más por más, más treinta y ocho. Menos por más, menos veintisiete. Signos diferentes, ¿qué se hace? Ya. Se resta. Once. ¿Quién predomina? Más. Más once la respuesta. Ya. En este caso, queridos niños, la operación matemática es... ¿Qué es? Multiplicación. Multiplicación. Entonces, aquí tenemos que multiplicar los signos. A ver. Primero, multiplicamos menos por menos. Más. Multiplicamos dos por dieciséis. Dos por dieciséis. Tú sí sabes. La respuesta es más treinta y dos. Aquí también. Multiplicamos los signos. Más por menos. Menos. Treinta y tres por nueve. Doscientos noventa y siete. No llores, bebé. Ya. Una respuesta. Menos. Fíjate ahí. Fíjate en la pizarra. Hemos hecho. Cuidado, papá. Cuidado. Muy bien, muy bien. Muy bien, Renatita. Muy bien, muy bien. Copia, copia, Zambalito. Déjale bailar. Ya, papá. Dime. No, Sabo. El papel se lo esté. ¿Qué? ¿Qué? No, Sabo. ¿Qué? ¿Qué? No, Sabo. Estamos bien. Venos, por menos. Cuarto. Cuarto. ¿Qué? ¿Qué? No, por antes. Ya, ya. Después vienen a pegarme. A ver, a ver. Se vienen a pegarme. Ay, ay, ay. Un ratito. Ay, ay. No, estoy bien. Estoy bien. Sí, sí, ya. Ay, Fito. Entonces, ya. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Mira. Lo que ya han dicho. Menos, por menos. Más. Veintiuno por ocho. Ciento sesenta y ocho. Ahora aquí. Igualito. Menos por más. Menos. Ochenta y cinco. Ya. Copia. Ya entendió. Muy bien. Ya. No, no estoy jugando. No estoy jugando. Ya. Ya. Samuelito. Copia, hijito. Ya. Samuelito. Ya. No grites, hijo. No grites. Ya. A ver. En este caso, vamos a dividir. A ver. Menos entre más. Menos. Sesenta y cuatro entre dos. No. Ah, sí, sí, sí. Treinta y dos. Ya. Ahora aquí. Los signos. Más entre menos. Menos. Siete. Ya. 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 A ver. Continuamos aquí. Samuel, siéntate. Ya. Vamos con los signos. Mira. Menos entre menos. Menos entre menos. Más. Más entre más. Sí, ya he visto. Sí, sí he visto. Sí he visto. Amiga, ahí. Ahorita te voy a mandar con la misa. Ah, y aquí estoy. No, están haciendo también. Sí. Ya. Ah, ¿qué te hace? José, una más. Te tengo que sacar del salón y adoptar un demérito, ¿ah? Y te va a acompañar con tu amigo Ceballos. Sí. A ver. Para poder desaparecer los signos, los paréntesis, tenemos que trabajar con la... Correcto, papito. Sí. Fantástico. Ya. Mira, fantástico. Mira, mira. Aquí aparece el más fantástico. Juan, mi papá fantástico. A ver, atienda, por favor. Aquí hay un más fantástico. Multiplico. Más por menos. Tranquilo, Fabricio. Aquí. Menos setenta y cuatro. Aquí, más por menos. Menos veintiuno. Tranquilo, Samuel. Más por menos. Menos cuarenta y dos. Menos por más. Menos diez. Ya. Ahora, si tú miras, todos tienen el mismo signo. ¿Qué vas a hacer si todos tienen el mismo signo? Suma. ¿Por qué? Ya, la suma. A ver. Cuatro, cinco, seis, siete. Cuatro, cinco, seis, siete, catorce. Ciento cuarenta y siete y todos son menos. Todos son menos. Ya. Copia. A ver, un favor. Ey, 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 hijito. A ver. En la división, lo voy a señalar para que no te equivoques. Aquí lo que está haciendo, Rosalito, hay una división. Y aquí también hay una división. Ambos tenemos que dividir. Ya. Muy bien, campeón. Muy bien, campeón. A ver. Aquí va a quedar así. A ver. Primero, primero, divido los signos. Menos entre menos. Menos entre menos. Más. Doce entre dos. Seis. Ya, esa es la respuesta. ¿Ok? Ahora aquí, amigo papayita. Menos entre menos. Más. Veintiocho entre catorce. Dos. Ya. Entonces, lo que me falta por hacer es multiplicar aquí los signos. Más por más es más. Signos iguales, ¿qué se hace? Se suman. Y el que predomina es el signo más. Y esa es la respuesta. Guau, 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 guau. Claro. Ahí está. A ver. Dentro de lo que acabo de... Fabricio. No, voy a Fabricio. Fabricio, nada más voy a... Fabricio. A ver. Vamos aquí. Observen. Voy a multiplicar estos signos. Menos por menos. Más. Treinta y dos por cinco. Ciento sesenta. Guau. Más. Aquí guau. Aquí guau. Multiplico los signos. Menos. Ocho por nueve, setenta y dos. Ciento sesenta y dos. Ciento sesenta y dos. Ya. Aquí afuera hay un pantalmita más. Aquí multiplicamos. Más por más. Más ciento sesenta. Más por menos. Menos ciento sesenta y dos. Si no es diferente, ¿qué se hace? Ya. Réstalo. Dos. ¿Quién predomina? ¿Quién predomina? Y esa es la respuesta. A ver. Observen aquí. A ver, atiende, hijitos Ya Miren Voy a trabajar Primero en este paréntesis Ok Ya, en el paréntesis La multiplicación es Sesenta y cuatro Y después también puedo Trabajar esta división ¿Cuánto es esta división? Veintiuno Ok Entonces te va a quedar de esta manera A ver, observe Treinta y dos Menos Anda nomás, huele rápido Menos veintiuno Menos cuatro Menos sesenta y cuatro No, no estoy jugando, hijito No estoy jugando, hijito Ya Ahora Ey Aquí Tranquilo, hijito No hagas huella No hagas huella, amiguito En esta parte de aquí Te va a quedar Parísito Parísito No hagas huella, hijito Te voy a sacar el salón Aquí Menos sesenta y ocho Y acá hay un fantasmita más Son signos diferentes Se va a restar Veintiuno menos sesenta y ocho Cuarenta y siete Ya El mayor predomina menos Entonces, escúchame Escúchame Que va a salir por acá Tranquilo, amiguito No llores Ya Está lavando sus ojos de afuera Para De adentro para afuera Ya Aquí Te va a quedar así Escúchame Menos por menos más Se va a hacer suma No, no estoy jugando, hijito Se Más siete Tres Se llevó uno Cuatro, cinco, seis Ya, ahí está Ahí me quedó Acá el fantasmita más A ver El último Sino diferente Que se hace Se resta Entonces, si tú restas Aquí es igual Treinta y uno Aquí lleva el signo Menos Porque el setenta y tres Predomina Ya Boletín página treinta y siete Atiendan por favor ¿Cómo se resuelve? Este es súper mega archifácil Mira, mira Este tres Me está indicando Que el cuatro Voy a multiplicar Tres veces Así ve Este dos Me está indicando Que el once Voy a multiplicar Dos veces ¡Acha! Este cinco Me está indicando Que el tres Voy a multiplicar Cinco veces ¡Acha! Listo A ver No, no estoy jugando Cuatro por cuatro Dieciséis Dieciséis por cuatro Sesenta y cuatro Es la respuesta Once por once Ciento veintiuno Es la respuesta Aquí va a ser Tres por tres Nueve Aquí también Tres por tres Nueve Multiplica papá Nueve por nueve Ochenta y uno Por tres Doscientos Doscientos Cuarenta y tres Ahí a ti Están jugando Ya Disculpe Va a tener más cuidado Ya Disculpe Ya A ver Me estaba preguntando Mi amigo ¿Qué preguntás Hijito? Ya A ver aquí Dígitos Alguien me dijo Esto es de multiplicar Tres por tres ¿Cuánto es eso? Nueve Aquí Siete Por siete Por siete Y cuarenta y nueve Por siete Eh Dígito ¿Cuánto? Ciento cuarenta y tres Finalmente aquí se suma ¿Cuánto sale? Aquí Voy a multiplicar Doce por doce Ciento cuarenta y cuatro Cuatro Aquí Nueve Por nueve Ochenta y uno Ya Ahora Signos diferentes ¿Qué se hace? Resta Acá Resta Amiguito Resta Ah Sí Ya Copia 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 No, 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 no A ver, a ver Escúchame Aquí Voy a multiplicar Cuatro Cuatro veces el cinco Ya Ahora Escúchame Todo valor Elevado al exponente Cero Es uno Repito Todo valor Elevado al exponente Cero Es uno Anda nomás Vuelta rápido Ya Ahora Lo que me va a quedar ahí Entonces Veinticinco por veinticinco es Seiscientos veinticinco Ahora aquí Esta es la multiplicación de ocho por ocho por ocho Menos El uno se hace pantalmita Te queda quince Ahora aquí Esto dos se multiplica Va a ser dos elevado al exponente seis Agú, agú, agú Ya Ahora Esto que son signos iguales Lo tengo que sumar Pues no Va a ser Menos Setenta y nueve Acá hay un fantasmita más Signos diferentes Que se hace Entonces aquí te va a salir más Cuatrocientos treinta y tres Nadie está jugando Samuel Samuel, nadie está jugando ¿Ah? ¿Le pichas? Ya papá Nadie está jugando Samuel Avanza Perú ¿Ah? Ya Amiguito Estás copiando, ¿no? No, no El pichas No es pulpo Así nos gustaría Pero no Oye, ¿qué tienes, hijo? No es pulpo Ya Tranquilo 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 Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro ¿Qué sale, Ben? ¿Qué sale, Ben? Sesenta y cuatro por ocho El que es dos es para copiar, Ben Así trabajando Su manito Su manito Su manito Su manito Baja 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 La manito Adelante Siempre está La manita Ya Mauricio Siéntate ¿Qué te ha dicho? No 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 Panecito Guardo tu juguete Siéntate Per me Per l'altro Per l'altro Per l'altro Vamos a avanzar. Sí, 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 sí. Vamos a avanzar. No quiero renegar. Todavía no, todavía no. Ya. A ver. Atienda aquí. Ya. Por favor, panecito. No quiero renegar. Ya. A ver. Observe aquí cómo se resuelve. Cuánto. Mira. Cuando tú tienes este caso, copias el número nueve y restas los exponentes. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Tres. Y esa es la respuesta. Ahora aquí. Eh. Cuando multiplicas, colocas el mismo número dos y suma los exponentes. Cinco. Muy bien. Ahora, multiplica aquí adentro. Es quince elevado al exponente. Dos. Ya. Amigo, aún. Aquí vas a multiplicar nueve por nueve por nueve. ¿Cuántas veces? Tres. Tres veces. Aquí. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Cinco veces. Tranquilo, amigo. Ya. Aquí es quince por quince. Es igual. Ya. ¿Vente? Ahora. Nueve por nueve es ochenta y uno. Ochenta y uno por nueve es igual. Setecientos. ¿Apato? Veintinueve. ¿Estamos bien? S y Fabry. ¿Está bien? Ya. Fabricio. Buena pato. Aquí. Treinta y dos. Aquí. A ver, lo tengo que hacer en la pizarra. ¿Qué voy a hacer? Ya. Entonces, quince por quince es doscientos. Doscientos por quince. Doscientos. Ya. Venga ya doscientos. Ya. A ver, a ver, a ver. Ya. Sale cuatrocientos setenta y dos. Sí, nomás. El más es el que pega ahí, el predomina. Ya, el que predomina. Nadie está llorando, bebé. Nadie está llorando. Guau, guau, guau. Después, después. No, no estoy para conversar, hijito. No estoy para conversar. No estoy para conversar con nadie. Guau, ya terminé. Ya. Y el último que vamos a hacer, el cinco. Por supuesto, reinito. Ya. A ver, aquí. Primero se multiplica. Va a ser catorce elevado al exponente dos. Cinco elevado al exponente dos. Once elevado al exponente dos. Ya. Te había explicado. Todo valor elevado al exponente cero. Se convierte todo en uno. Aquí. Tres elevado a cero será uno. Y uno a la veinte sigue siendo uno. Estos dos se desaparecen. ¿Ok? Listo. A ver, voy a resolver aquí. Acabo de resolver la pizarra. Aquí catorce por catorce es ciento noventa y seis. Cinco al cuadrado es veinticinco. Y acá ciento veinti uno. Ya. Tranquilo, amigo. Tranquilo. La respuesta aquí es cien. Más cien.